Patricia, perdón, Cornejo, buenas noches. Y para hacer eso que está planteando Bullrich, se necesita, digo porque lo saben por experiencia, acuerdo político, apoyo político. Se habló mucho del volumen político. Sí, sin duda son reformas, algunas de ellas estructurales. Creo que el concepto fundamental para quienes nos están escuchando o viendo es, esto último dijo Patricia, y se va a beneficiar a mucha más gente de la que va a perjudicar. Ahora, quien quiera hacerlo por puro acuerdo y que esté el 100% de acuerdo no va a cambiar nada. Hay que perjudicar a algunos, ¿no? Hay que perjudicar. Se está haciendo un estudio sobre... ¿Y a quién deberían? Porque yo, la torta siempre hay consenso sobre eso y cuando vas a hilar fino, ¿a quién tener? Bueno, a ver, hay una... Voy a poner dos ejemplos porque a mí tampoco me gusta... Hablar en teoría porque si no, no se entiende. Parece que son conceptos vacíos. Vamos a poner dos. ¿Alguien duda que el sector camionero, cuando defiende a los afiliados, a los camioneros, defiende intereses legítimos a la hora de defender por su salario, en paritarias, es un interés legítimo? Ahora, hay una parte que no es un interés legítimo, que es la extorsión de camioneros, por ejemplo. El método para la ley. Y el método extorsivo está fuera de la ley y hay que hacer cumplir la ley. Y ahí tenés a alguien que está haciendo destrozos con la infraestructura económica del país y hay que atacar ese problema. Pero eso no responde la pregunta. Eso no responde la pregunta. ¿Pero por qué? Sí, te estoy poniendo un ejemplo. Ese sector es muy probable que los Moyano no les agrade un programa de este tipo. Ahora, todo el recorrido de pymes, de trabajadores, de consumidores, que están pagando muchísimo más caros, la logística, en la Argentina son muchos más los que se van a beneficiar que los que se quejan. Ese es un caso típico, con nombre y apellido concreto. El 17% del presupuesto del país se titula servicios económicos. Servicios económicos, cuando uno empieza a desgranar, quizás el más importante sea, por ejemplo, el subsidio a la energía. Es el más importante, pero hay muchos más. Eso es el 6, 7% de servicios económicos. Hay muchos más, protecciones a determinadas industrias que está protegiendo a tres empresas y perjudicando a millones de consumidores. Hay un montón de ejemplos que están hoy día, que no están expuestos. Se está haciendo un trabajo, Patricia lo conoce muy bien, donde se están revisando todas las leyes que son privilegios, privilegios sectoriales. Es de mucho sector privado, no es del gasto público solamente, es de mucho sector privado, que achica la posibilidad de competir, que distorsiona los mercados y la competencia sana que necesitamos en determinados mercados, y está regulado por lo menos 500 leyes, pequeñitas, incisos, artículos y demás, que protegen funcionamiento de mercado. Todo eso hay que resolverlo de una sola vez, y debe ser una terapia de shock que genere credibilidad. De alguna forma lo está haciendo la calle, y cuando se habla de consensos o de acuerdos, hay que ver si el consenso y el acuerdo solo es con la elite política, es con la elite sindical o el consenso, y el acuerdo es con la mayoría de la población argentina. En principio tiene que ser en el propio... La calle lo plebiscitó, salió ahí el plebiscito, pero demostró que tenía legitimidad buena parte de esos cambios legales. Alfredo, pero el acuerdo tiene que estar primero en la alianza de gobierno. Recuerdo en su momento en el gobierno de Macri, en el aumento de tarifa, usted fue uno de los que fue a plantear con un informe y que no estaban de acuerdo con eso. Porque estaba mal. Bueno, por eso, pero... Y lo demostramos con el tiempo, le demostramos que si primero era inversión y después tarifa, y no las dos cosas a la vez, el gobierno hubiese tenido mucho mayor poder político para ganar las elecciones y no generar esa conflictividad. Pero hoy estamos mucho más maduros que en el 2015. Hace siete años que estamos juntos. En los acuerdos básicos estamos todos de acuerdo. Hay bastante consenso al lado del Frente de Todos que hay gente que niega el derecho, rechaza el derecho a la propiedad.